La convocatoria de hoy es que desde el Instituto Andaluz de la Mujer, dentro de las subvenciones, de las órdenes de subvenciones que tenemos, unas son para asociaciones de mujeres, para realizar proyectos y otras son ayudas de atención social que se le dan a organizaciones, como en este caso, en la que nos encontramos hoy aquí en Linares, que bueno, pues el proyecto que se desarrolla aquí es una casa de acogida, como habitualmente la Junta tiene sus propios recursos, nosotros tenemos nuestras propias casas de acogida, en Jaén tenemos una, pero muchas veces hay instituciones, como en este caso, estas hermanas, pues que ellas también gestionan una casa de acogida. Nosotros les subvencionamos esta actividad con 10.000 euros para poder desarrollar todo esto. Ellas tienen cinco plazas aquí y atienden a mujeres que están realmente en un momento de exclusión social, víctimas de violencia de género. Bueno, pues ha sido una toma de contacto para conocer bien las actividades que desarrollan, cuántas personas tienen ahora mismo aquí y para saber realmente la inserción laboral que puede luego tener el pertenecer a una casa de acogida y conocer bien cómo desarrollan las actividades y el día a día, pues para llevarnos una idea de que, bueno, pues que es dinero público y que es muy importante cómo se gestiona. Por lo tanto, yo además, en la primera toma de contacto, pues me he quedado muy sorprendida, ya que están perfectamente estructuradas, organizadas, tienen muchísimos talleres, los hijos de ellas en cuanto llegan aquí están escolarizados también, como no podría ser de otra manera, los que son menores de tres años también van a escuelas infantiles que están preparadas para ello. En fin, una vida normal, que es lo que se pretende una vez que han sufrido una situación o de violencia de género o cualquier tipo de problema que hayan tenido en su familia o que no tengan incluso familia, como en muchos de los casos es que están solas en el mundo, no tienen a nadie. Entonces, aquí sí que es verdad que se les prepara uno itinerario, se les facilitan todos los recursos públicos que tenemos a través del Instituto Andaluz de la Mujer, el Centro Municipal de Información a la Mujer, que también pues les pueden ir explicando cuáles son todas las pautas y una vez que ellas ya están preparadas, que tienen un trabajo y que ya pueden dar ese paso hacia adelante y ya abandonar estas casas de acogida, pues ya se incorporan a la vida y vuelven a iniciar una vida, que es lo que se pretende. Una vez que ya han sufrido esas situaciones, cambian su vida, cambian sus prioridades y vuelven a iniciar una vida nueva. Aquí en Plaza hay 15, pero 15 es porque cada mujer que aquí se aloja puede tener hasta dos hijos. Entonces, pues las habitaciones están preparadas para que ellas tengan a sus hijos con ellas, a sus hijos e hijas. Ahora mismo hay tres mujeres con hijos. Hay algunos que están en edad escolar y otros incluso porque son un bebé que me comentan que está recién nacido. Por lo tanto, hay de mucha variedad. Han pasado muchísimas experiencias por aquí, como me estaban contando. Y bueno, pues son personas, son mujeres que lo han pasado mal y que estando aquí, pues tienen una luz y una esperanza a eso que pretendemos, a una reinserción real, que es lo que se pretende con estas situaciones. Está bien porque además, normalmente, las personas que vienen a las casas de acogida en la propia provincia no suelen ser de la provincia por motivos de seguridad. Y bueno, pues como todos sabéis, normalmente las personas, las mujeres en estos casos, pues por eso mismo, por motivos de seguridad, se alejan lo máximo posible de la provincia de la que vienen. Entonces, pues en Jaén Capital tenemos una casa de acogida que la gestiona directamente el Instituto Andaluz de la Mujer. Y luego, pues nos tenemos que apoyar. En esta provincia tenemos este. También trabajamos con Cáritas en diferentes proyectos, con Jaén Acoge, con Linares Acoge, en fin, que trabajamos en muchas cosas de acción social, con asociaciones, con organismos. Pero luego también tenemos otras casas, como en este caso y en otras provincias hay otras también, dependiendo ya de lo que realmente se necesita en cada momento. Y por eso también desde el Instituto lo subvencionamos y lo apoyamos. Aquí, en concreto, en esta casa suelen ser más extranjeras. Aquí, normalmente, nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos en la de Jaén no suelen ser más mujeres nacionales. Pero aquí, en concreto, sí que me comentan que las profesionales de aquí, que suelen atender mucho más a mujeres extranjeras. Bueno, aquí no tienen un periodo máximo de estar. Pueden estar hasta que se considere que ya han dado el paso, porque en muchos casos son mujeres, al ser extranjeras, que no hablan ni siquiera español. Entonces, no puedes decir, en tres meses te tienes que ir. Las preparan, les dan la formación correspondiente, las ayudan a la inserción en el mercado laboral. Y una vez que eso, y que ya se ve que realmente pueden tener un futuro, porque tampoco con un trabajo de dos meses no pueden ya decir, ya no podéis estar aquí. Entonces, no hay estancias máximas. Hay casos, incluso, que me han comentado que han estado incluso hasta dos años aquí para poder empezar a tener esa nueva vida. Y bueno, pues cada mujer y cada situación es distinta. Y pues lo que intentamos, que no sea eterno, pero que tampoco se lancen otra vez al mercado laboral y a la calle sin saber, sin tener un futuro cierto, porque sería peor para ella luego después.